Pues estamos aquí con Agustín, que es el entrenador del Extremadura actualmente. Y bueno, mi primera pregunta sería, ¿espera seguir la temporada que viene? Bueno, ahora eso yo creo que queda en un segundo plano. Lo importante es centrarnos en lo que nos estamos jugando ahora y el futuro, bueno, ya veremos a ver qué pasa. ¿Qué destacarías de la temporada actual del Extremadura? Bueno, yo creo que hasta ahora estamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos al principio de temporada y a partir de ahí yo creo que ha sido hasta la fecha una temporada sobresaliente por parte del equipo. Creo que el equipo ha jugado bien, en fin, ha cumplido los objetivos, yo creo que la gente se lo ha pasado bien, que era fundamental y ahora ha dado el último pasillo con falta. ¿Te sientes arropado por la afición desde que estabas en el Extremadura? Sí, sí, desde el principio. No cabe duda que los primeros comienzos no fueron fáciles por una serie de circunstancias, pero bueno, luego al final yo creo que me siento querido por la afición y me siento aún muy a gusto en Almendralejo, entonces nada, de momento todo más está bien. ¿Y como entrenador cómo te definirías? ¿Cuál es el sistema de juego que más te gusta y demás? Bueno, los sistemas de juego te lo marcan un poquito los jugadores que tienen. Nosotros, por ejemplo, hemos ido variando este año varios partidos la manera de jugar por adversidades que hemos tenido en forma de lesión, de sanción, entonces tienes que adaptar un poquito a los jugadores que tienes y no al contrario, no una idea que tú tienes es adaptar a los jugadores. Entonces, bueno, lo importante es que ellos se sientan austro en el campo, que tengan las ideas claras y a partir de ahí los sistemas un poco quedan en un segundo plano. ¿Cuál ha sido el jugador que más te ha sorprendido en tu trayectoria como entrenador? Hombre, he tenido jugadores, mi trayectoria como entrenador de momento no es muy amplia, son seis años de entrenando, pero sí es cierto que he tenido jugadores muy buenos, he tenido jugadores además con experiencia, ya no en el tema profesional, sino en el tema personal también. Bueno, de este año, por ejemplo, hay jugadores aquí, el tema, por ejemplo, de Sabino, un jugador ya con experiencia en final de lesión, Curro, Carlos Rubén, Rodolfo, Ferre, o sea, yo no destacaría uno solo, ¿no? Todos tienen sus jugadores. ¿Por qué crees que no se consiguió el ascenso el año pasado? Mira, la línea entre el éxito un poco y el fracaso que llaman la gente es muy fina. Nosotros el año pasado no conseguimos ascender porque nos faltó acierto en el partido de Sanlúcar. Si allí hubiéramos tenido acierto, yo creo que fuimos muy superiores a sanluqueños y merecimos ascender, pero el fútbol no deja de ser un juego y tienes que tener esa pizca de suerte que es necesario. ¿Cuál crees que debe ser el objetivo del club a medio o largo plazo? Hombre, primero el ascenso y después, evidentemente, consolidar el equipo en segunda vez y a partir de ahí, bueno, ver un poco si se puede aspirar a algo más, pero en principio el ascenso y consolidar el equipo en segunda vez. ¿Es fácil hacer una plantilla competitiva con los presupuestos no muy altos? No, no es fácil. No es fácil. ¿Eh? Perdona. No es fácil y, aparte, con las exigencias que hay aquí en Almendradero, me doy cuenta que en Extremadura se habla que es el presupuesto más alto de la categoría, pero no es así. Y nos tenemos que adaptar a, como tú bien dices, al presupuesto que tenemos. Y si a eso le unimos la exigencia que tiene un club como en Extremadura, no es fácil. Pero los jugadores están comprometidos. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una idea clara y, de hecho, el éxito de este año. ¿Cuál ha sido el club donde más a gusto te has sentido? Hombre, como entrenador o como jugador, como entrenador. Como entrenador y como jugador. Bueno, como jugador, la verdad es que he tenido la suerte de estar en equipos importantes que están en primera división, en caso del Levante, en segunda, Elche, que va a subir. En Jaén estuve muy a gusto. O sea, mi trayectoria, he estado muy a gusto en muchas ciudades. Y como entrenador, es cierto que aquí en Almendalejo estoy encantado, pero también estuve a gusto en Dos Meritos, en Jerez, que me trataron muy bien. En ese aspecto estoy teniendo suerte porque en los sitios que estoy entrenando, la verdad es que el trato está siendo muy bueno. Si no fueras entrenador, ¿qué te gustaría ser? Pues seguramente hubiera sido, sería algo relacionado también con otro deporte, porque me encanta, entonces siempre seguro que estaría vinculado con deporte. ¿Cuál crees que es la zona más fuerte del equipo actualmente? Yo creo que es un equipo equilibrado, es un equipo equilibrado. Es un equipo que defensivamente, evidentemente, es un equipo fuerte, sólido, pero no porque funcione solo la parte de atrás bien, sino porque todo el equipo tiene ese compromiso cuando no tiene el balón. Y después en el acierto rematador, sin tener un goleador específico, que no lleva 30 goles ni nada de eso, es un equipo goleador. Cualquiera te puede hacer goles, ahí los goles están muy repartidos. Y eso te hace también, no depender de ningún futbolista, es que se me lesiona el máximo goleador que lleva 30 goles y ya no mete nadie un gol. No, nosotros afortunadamente, es decir, me quedo con el lado positivo, no tenemos eso, pero cualquiera puede hacer goles. Y por último, ¿destacarías algún futbolista por encima de todos este año? No, yo creo que la Extremadura si destaca en algo es por el bloque, por el bloque compacto y competitivo que tiene. De hecho, hemos tenido muchísimas lesiones, adversidades, sanciones, etc. Y el equipo no se ha resentido por falta de jugadores importantes. Entonces yo creo que el bloque que tiene la Extremadura es lo que le hace fuerte. Mal, con muchas gracias. Muy bien. A ti.